Desde el fondo de las Hay una voz que grita y grita Camino, camino lento Y en el cuerpo quiero escuchar a un negro No, no puede ser No, no puedo ver No, 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 no Desde el fondo de las lunas Hay una voz que grita y grita Miren qué pequeñas caras vistes Tienen miedo a la pantera No, no puede ser No, no puede ser No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Hoy lloven brazos pintados Desde el cielo a todas horas Desde el fondo de las ruinas Hay una voz que grita y grita No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser